¡Oh! Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Giselle. ¿Qué tal? Bienvenida Giselle. Muchas gracias. A Got Talent. ¿Por qué te estás presentando en el escenario más importante de la televisión uruguaya? Porque quiero vivir la experiencia de la competencia, de brindar las imitaciones que hago, el talento, disfrutar. ¿Venís a hacer imitaciones? Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras buena para eso? A los siete años empecé a imitar a la primer cantante. Yo imitaba a Rafaela Carrá. ¿Ah, sí? Sí. Después se le cayó el pelo y adiós, Rafaela. ¿A qué te dedicas? Estudio. Soy vendedora independiente también. ¿Qué estudias? Estoy recursando una materia para sacarme encima para poder pasar a segundo año de albañilería. Ah, bien. ¡Ay, qué lindo! Buenísimo. Te felicito. Así que gracias. Y espero felicitarte también y esperamos felicitarla luego de tu actuación. Bueno. Vamos a imitar cantantes. Cantantes. Es el momento de que la gente te aplauda. Gracias. Vamos, Gisela. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensador. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos aturles que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita, papá, que llegaras con rosas, mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas y no importa si es muy tonto o soy así. Y ahora estoy aquí. Chiquira. Quiendo convertir los campos de ciudad, dejar el cielo con el mar. Más caderas, más caderas. Mil años pueden alcanzar. No, Claudia. No es Shakira. Para que pueda perdonar Que estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Y una sola palabra Ni gestos ni miradas apasionadas Ni el resto de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy usar estos ojos ¡Sóltalo, sóltalo! ¡Se puede tocar dos veces el botón! ¡Dónde! ¡Bravo, Gise! ¡Buenas, Gise! ¡Te queda buena el rubio, eh! ¡Hola, Giselle! ¡Hola! ¡Oh, Shakira! ¡No, Paulina Rubio es! ¡Paulina Rubio! Estuvo con nosotros Laura Pausini La Oreja de Van Gogh Sí, Amaya Montero Amaya Montero Y ahora Paulina Rubio Paulina Rubio Paulina Rubio Sí Bueno Yo creo que si todas estas artistas Te estarían viendo y escuchando Ojo Estarían terminando su carrera de fin No No No, no Qué exagerado Orlando ¿Nos divertimos? Sí Sí ¿La pasamos bien? Sí ¿Vos también? Sí, yo sí Cuando uno escucha imitaciones ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cerrar los ojos Y yo en un momento Cerré los ojos y dije Está la participante de Got Talent Bueno, pero ¿por qué es ella? ¡No! Vos tenés que escuchar a todos los artistas Que ella pretendía que pasaran Lamentablemente no fue el caso Estuve así y estuve a punto de dormirme ¡No! Exagerado ¡No! Exagerado Mentira Me toca Adelante Sí, claro, María Giselle, buenas noches A mí me gustó Yo me divertí mucho Pero creo que todo lo que traías extra Como eran las cadenas La peluca No sé qué Le podrías haber dado como Más importancia Y de repente llevarnos a nosotros Hacia otro lugar Quizás esa imitación no estuvo perfecta Al 100% como Peti esperaba Pero con lo otro Capaz que podías tapar algunas falencias ahí Pero estuvo bueno, me divertí No sé si es el espectáculo para Got Talent Pero gracias por compartir tu arte con nosotros Gracias ¿Vamos a votar? Claudia Esta noche es un no Agustín Sí sé, también para mí faltó un poco Esta noche también para mí es un no María Para mí es un sí Gracias Se fue Se fue Es un no Pero el aplauso del público lo tenés Y bueno, gracias Inicia a divertirte Gracias por ver Gracias, sí, sé Gracias Gracias Se fue Spread it like peanut butter jelly Do it like that oil Se one day, one day, one day, one day Gracias.